Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes deseándoles bendiciones. Leo de Proverbios 4, versículo 13, dice, Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Este texto afirma que en la vida se mantiene constante el peligro, que es de continuo estar enfrentándolo, y la alternativa salvadora ante eso es la instrucción divina. Retén el consejo, no lo dejes, es la instrucción sabia que se da. Aunque usted sienta que no tiene fuerzas, a pesar de descubrir que no funciona, incluso cuando todo el mundo lo considere ingenuo, porque de un libro tan antiguo, nada actualizado, según el pensar de la gran mayoría, retenga la instrucción y no la suelte, porque de eso depende su vida. No es fácil creer en el consejo bíblico cuando se vive en un mundo racionalista. Las personas buscan desesperadamente una filosofía de vida que apoye la libertad de sus instintos, instintos que no son confiables, que necesitan ser orientados, y precisamente, el instrumento que Dios tiene para orientarlos se llama instrucción. La instrucción divina no está limitada por el tiempo, ni por la cultura. Los principios de honestidad, fidelidad, verdad, respeto por la vida y otros, son eternos e inmutables. Pero, ¿cómo respetar esos principios en un mundo en que la honestidad es sinónimo de estupidez y la fidelidad es confundida con la ingenuidad? ¿Cómo defender la verdad en una sociedad gobernada por la mentira donde todo es relativo? ¿Cómo expresarse con firmeza en un mundo en el que la categoría se da en función de ideas presentadas en universidades que enseñan ideas que no tienen en cuenta en nada al sapientísimo creador de todo lo excelente? La sabiduría divina presenta esos principios como el árbol salvador, en el barranco de un río. Usted necesita aferrarse de él con todas sus fuerzas, si no quiere ser arrastrado por la correntada, el caudal de una vida sin sustancia. Atrévase a ser diferente, defienda sus valores, y hoy, antes de iniciar sus actividades, repita varias veces la instrucción divina. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es su vida y le traerá salvación. Que el Señor le bendiga, le acompañe y le guarde en este día.